Viste Liverpool, pero ahora es Cayetano el que recupera y sale. Por derecha jugando la pelota para Cotunio. Cotunio levanta profundo buscando a Rubén. Sin embargo, ya sale Liverpool, que definitivamente, que definitivamente quiere ir a buscar la victoria. Vecino que apoya hacia atrás, no de la mejor manera, pero se la quedó Rivero, tocó para sí, les va a abrir para la Perdomo. Por Correas para tu vehículo, camión a Industria, pasa por la Rique. Correas Continental, para una máxima durabilidad y confiabilidad. Correas Continental, en la Rique todo rueda mejor. Atención que viene el envío pasado. Gol, para Biocampo. Gol, del Liverpool, el campeón de clausura, que quiere también abrochar la anual. Con lágrimas en los ojos lo celebra Matías Ocampo. Una jugada que inicia muy bien el negro. Donde Vecino apoya para Rivero. Rivero deja para Chiles. Chiles levanta por derecha para Perdomo y ahí empezó a encontrar espacios. Y ahí empezó a moverla el negro de la cuchilla, como le gusta a Jorge Bava. El envío llegó hacia el segundo palo. Y Matías Ocampo, que ahora celebra con lágrimas en los ojos, lágrimas de emoción. Lágrimas, si se permite, de campeón también. Liverpool abre la cuenta, Matías Ocampo en el campus. Dice, Liverpool 1, Maldonado 0-23, perdón, 32 segundos tiempo. Y los cambios de Bava fueron para no renunciar, para ir a buscarlo. Refrescó el ataque. Un centro picante de Luciano Rodríguez que pica justamente en el área. Le gana la cueriada Cotuño. Cabecea Ocampo cambiándole la trayectoria al balón. Reyes a contrapié, con nada para hacer y la pelota. Mancita entrando al arco, el campeón del clausura. Festeja 200 kilómetros de su casa. Liverpool puede volver en caravana de festejo porque también quiere el anual. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Y acá está una hermosa posibilidad para que Liverpool encuentre el segundo. Y liquide esta historia y empiece a abrochar también la tabla nueva luego de haber ganado el clausura en esta misma jornada. 40 y medio del segundo tiempo. 1500 negros y azules que viajaron de Montevideo a Maldonado. Buscan gritar el segundo. Y se prepara Luciano Rodríguez, el tiro libre. Golazo. Gol. Luciano. Gol. De Liverpool Rodríguez. La acarició Lucho, como sólo él sabe. Por arriba de la barrera, nada que hacer para Reyes. Y este gol tiene sabor a tabla anual. Y este gol es festejo absolutamente deliberado por los negros y azules. Cuarenta y uno, segundo tiempo, Liverpool 2. Maldonado, cero. Golazo de Luciano. Una calidad enorme en su pierna derecha. La pidió y todos sabíamos que le iba a pegar ahí. Incluso Reyes que voló y no pudo hacer nada. Derechazo al ángulo y al anual. Liverpool festeja y va a volver con los tres puntos de Maldonado. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Estoy caliente, Vanissa. Con camisetas blancas que dicen campeón clausura 2023. El banco de Liverpool espera para invadir el campo de juego cuando Matonte marque el final del partido. Se confirma la posición adelantada que anula el descuento del depo Maldonado. Cuando revienta a Britos y Matonte se prepara para finalizar el juego en el campus para ganar Liverpool. En el campus, Liverpool ya es campeón del clausura y empieza a sacar ventaja más. Interesante para quedarse también con la anual. Y por ende entrar con enorme ventaja a la definición del campeonato uruguayo. Las miradas apuntan a Matonte. 50 con 50 del 51 en este momento. Va a reventar Britos. Va a ganar Liverpool. Y va a festejar Liverpool en Maldonado. Final, final, final. Liverpool, Liverpool, Liverpool. Final, final, final del fútbol en el campo. Ya habría ganado el clausura. Y saca enorme ventaja para cerrar la anual. Pues ganó Liverpool. Liverpool 2-0. Con goles de Matías Ocampo que los celebró de forma muy emocionada y emocionante. Y un tiro libre espectacular de Luciano Rodríguez que es el gol que vamos a repasar a continuación. Ganó Liverpool Paniza. Titul está enorme. Victoria con título de clausura. Y enorme ventaja a la anual del equipo de Jorge Vaz. Comenta, opina y analiza. Mauricio Paniza. Termina siendo la forma más linda de celebrar un clausura que consiguió con absoluta justicia. Porque por lejos fue el mejor equipo del campeonato. Hoy la verdad que el partido no se veía por ningún lado. Parecía que el 0-0 se lo llevaba. Que los dos se iban conformes sin arriesgar demasiado. Ataque un centro perfecto de Luciano Rodríguez. Lo terminó cambiando por golo. El campo con cabezazo y a partir de ahí la fiesta, el juego y el merecimiento para llegar a un segundo golazo de tiro libre. Esta vez de Luciano Rodríguez. La gente de Liverpool en un delirio magistral. Liverpool juega bien. Liverpool sigue ganando. Liverpool es audaz. Liverpool va para adelante. Y cuando no le salen las cosas como hoy, Bava no le tiembla el pulso para sacar nombres pesados, poner refresco, poner suplentes que juegan y también van para adelante. Liverpool lo ganó con absoluta justicia. Festeja el título de clausura. Va a volver en esos 140 kilómetros que son al final con una alegría enorme. Y la verdad, tiene todo en la última fecha para cerrar la anual. Y creo que por primera vez en su historia, porque yo creo que la del año pasado... No ha entrado como favorito. Y quedó lejos. Nunca hubo sensación real de campeón.